Pero tiran todos los días desechos en un pozo y eso viene un olor fuerte. Todas las noches, uno está durmiendo, lo despierta el olor a la hora de almorzar. No hay horario que no hay más olores. Impresionante los olores que provienen del frigorífico pruneti. Y ya muchas notas le hicieron, pero el frigorífico sigue, sigue, sigue. No hay forma que lo clausuren o que agarren y tienen la suela en otro lado, no sé. Usted y su familia también ya tienen bastante, están muy con patologías así, que están perjudicando la salud de sus niños y de usted también. Salud de los chicos, de todo, de todo el barrio. Hace tiempo que ya nosotros no podemos abrir las ventanas de nuestros hogares. Entonces, imagínate, tenemos niños de este tamaño, niños más chicos, que salen a jugar acá. Imagínate, se contaminan, después están con dolor de estómago, se brotan. Y es por la misma podredumbre. Si ustedes van a ver, imagínate, al mediodía venimos nosotros a querer almorzar y es un olor impresionante que no te da ganas ni de comer. Porque hace doler mucho la cabeza, el estómago y nos despertamos con ese olor. Y hace más o menos han parado un tiempo, un tiempo y los piletones que están acá son inmenso y tiran todo ahí. Y no podemos vivir ya así. Se realizaron reclamos pero todavía no tuvieron la respuesta competente. Paran un tiempo, paran y ya cuando se normaliza vuelven de nuevo. Así que... Es constante el olor, ¿no? Sí, 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 sí. De noche al mediodía. Bueno, tenemos las cámaras de Canal 9, ¿qué es lo que le solicita el municipio para que pueda encontrar una pronta solución? Y bueno, que controlen acá el fondo, porque ellos vienen allá nomás, para allá. Pero acá el problema, el olor es acá.